Y el tuandar anda, reluce la cera Una veredita alegre, con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Profumada de magnolia, rociada de manianita La veredita sonríe cuando tu piel agariza Y la cuculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa paseas Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el tuandar anda, reluce la cera Al andar, andar Te llevas y a los aguanes y a los patios encantados Te llevas y a las plazuelas y a los amores soñados Una heredita que se arrulla con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que te recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el tuandar anda, reluce la cera Al andar, andar Al andar, andar Al andar, andar Al andar, andar Vengo Pietro Paolo Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos